Let's go to the party No vamos a bajarle hoy Tengo lo necesario Ay, vos te llevo a donde voy Estoy en la mía casa, no voy a llegar Pues todavía me falta un poco más de eso Un perreo intenso, solo pienso en eso Que todavía falta más de eso Un perreo intenso, solo pienso en eso Porque a casa no voy a llegar A casa no voy a llegar Siempre esperando el fin de semana Llevo a mi amiguita, también hermana Ya están activadas, veo los panas Hago lo que se me da la gana Se portan mal cuando la suma de las doce Sube una story para hacer frías la pose La copa arriba, sirvo un trago doble Desde que me puse pa' mi llana